¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA ¡Venga! A ver, voy a subir esto ¿Tú sabes que esto en directo? Sí, sí Si quieres bajamos los dos aquí Para este vídeo No, no me interesa nada Estoy bajísimo en la mesa Yo igual me quedo, ¿eh? Bueno, como quieras ¿Sabéis que hicimos el otro día un buque o no? Es incomodísimo Sobre la conferencia este Hoy le traigo a José Y os traigo a todos vosotros Un buque o no Sobre la conferencia Hoy, amigos míos Vengo una vez más A someterme a Las ideas Y a los conflictos que me plantea Mi joven amigo, Sergio Andrés Ahora es joven, ¿no? Hemos acercado a los 30 a él Ahora Sergio es joven Me ha gustado, me ha gustado bastante Os podéis suscribir al canal, queridos amigos Que nos ha ayudado una barbaridad Y os animamos a que juguéis en casa Sobre todo No sé si parar el vídeo Porque igual Te has quedado abajo Me quedo abajo Me quedo abajo Equilicue Vale, vale No sé si parar el vídeo En cada afirmación que hagamos Para tú pensar lo que dirías Porque igual Tampoco es cuestión de estar todo el día No No es cuestión Pero sí pensarlo Pensarlo a la vez que lo pensamos nosotros Es bonito Y bueno, y debatir durante Si lo estás viendo con tu pareja Con tus colegas Con tu familia Con tu padre Con quien sea Vale, con el perro, ¿eh? Se puede hablar también de cosas O sea, tú puedes hablar con él No voy a entrar Otra cosa es que Tú puedes hablar lo que quieras Tú puedes contarle al perro lo que quieras Claro Al perro Bueno, hay algunos que te dirán algo Y otros que no Bueno, vamos a ir ya con esto Por Dios Por favor Venga, voy para la primera, chicos ¿Estáis preparados? ¿José, estás preparado? Sí Venga, vamos para allá La primera, como el otro día Es muy facilita De salida Oklahoma City Thunder Es el mejor equipo De la conferencia oeste Bukeón Empezamos fácil, ¿no? Como siempre Vamos por lo básico Contexto Oklahoma City Thunder Pero espera Dices en temporada regular Digo el mejor equipo Es el mejor equipo Sobre el papel El equipo que va a llegar, por lo tanto A las finales de la NBA El mejor equipo en general En principio Luego pasan muchas cosas Durante la temporada Digo que en principio El mejor equipo Es Oklahoma City Thunder Contexto Dallas Mavericks Es el equipo que llegaba a finales La temporada pasada Eliminando, por cierto A Oklahoma City Thunder Correcto Durante los playoffs Y Oklahoma City Thunder Fue número uno Del oeste En temporada regular Empatado A número de victorias Con Denver Nuggets Y una victoria por encima De Minnesota Timberwolves Mi pregunta es Mi afirmación es Oklahoma De salida Es el mejor equipo Del oeste De cara a la temporada 2024-2025 ¿Buke o no? ¿Qué perdido estoy En la conferencia oeste? Bueno, ahora te voy a contar Cosas que vas a flipar Estoy muy perdido Porque hay equipos Que no sé lo que son Pero haremos la guía Haremos la guía Y nos situaremos todos Como hay que situarse Es que fíjate Te voy a decir Lo que me pasa ¿Vale? Vale ¿Me pega que sea el uno Otra vez? De la conferencia oeste En temporada regular Sí ¿Me pega que juegan En las finales de la NBA? Ajá No tanto Bueno O sea, es un Buque y no Lo que estoy diciendo Porque, o sea En temporada regular Me pega En playoffs No Yo creo que entonces Tú no consideras Que Klajoma sea El mejor equipo Del oeste Pues puede ser Puede ser O sea, si vamos A la postemporada Y a tal No Vale Ya está Yo considero que sí Tú consideras que sí De salida Yo creo que parte En la mejor posición De todos El primer día De la temporada Perfecto Ya está Que la gente nos diga Ya nos diréis Venga, vamos con la segunda Esta era la más fácil O sea, imagínate Madre mía ¿Va a ser Jonathan Kuminga El segundo mejor jugador De Golden State Warriors? ¿Buke o no? ¿Quieres que te lea la plantilla De los Warriors? Sí Os va a ayudar a todos Sí Así que Stephen Curry Recita Andrew Wiggins Raymond Green De Anthony Melton Gary Payton Buddy Hill Kyle Anderson Jonathan Kuminga Poziemski Etcétera Clara ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que se ha ido Klay Sí, sí, sí Y sobre todo Para mí Más bien que se haya ido Klay Dime Chris Paul También Sí Bueno Eso era otro nivel ya Pero bueno Lo más importante aquí Es que Se habló mucho O se ha hablado mucho De Golden State Traspasando por Varios jugadores Severano Muchos jugadores Paul George Entre otros Mark Cannon Y de momento Cuando estamos grabando Este vídeo Pues no se ha hecho Ninguno de esos movimientos Clara Y rotundamente Sí O sea Sin ningún tipo De 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 duda No hay atisbo De duda Vale Pero esto Para que pase Yo creo Que tiene Que querer Que pase El cuerpo técnico Tu amigo Steve Sí Que sabes que Este y yo No estamos muy alineados Últimamente Sí Habéis tenido vuestras diferencias Él no lo sabe Él no lo va a hablar nunca Pero Hemos tenido nuestras diferencias Y esto Es un caso Muy claro En el que Va a ser el entrenador Y el cuerpo técnico En el que Tiene que decidir Poner al jugador En posición D Porque Si le dan a Kuminga El año que viene Ese papel Como de segundo jugador Más importante en ataque Podemos ver Muchos tiros Muchos ataques Muchos cortes Mucho juego Para Que eso suceda Y en ese caso Me parece complicado Que Kuminga No se vaya a unos números Muy altos Porque es un jugador Muy eficiente Que tiene muchas armas Entonces Evidentemente Lo que pesa Draymond Green En defensa Y tal Y pues otros jugadores Podrían crecer en el equipo Pero yo también diría Buke en principio Te voy a decir una cosa Que igual Es una locura Vale Habrá gente que lo vea Y diga Estás loco Quito el vídeo Lo quito Bueno pues no lo quites Podría haber Podría haber Una temporada De Kuminga Como Subiendo Por encima De los 20 puntos Como Mip Y Como posible El Star Si Golden State Hace un buen Inicio de temporada Y tal Y que sean Kari y Kuminga Los dos Máximos Haltadores Y jugadores Más importantes Del equipo Yo es lo que te digo Creo que depende Mucho del cuerpo técnico Porque también veo Este equipo de los Warriors Como un Kari Y cosas ¿Sabes? Que podrías Estar Digamos Diseñado así Que tengan más peso Muchos jugadores Que tenga más peso Del que tuvo Wiggins Que tenga más O sea Jugadores como Buddy Hill Como Yo que sé Pues Poziemski Por supuesto Dre O sea Que haya como más Cosas Pero creo que Hay un camino Que se ha quedado vacío Una serie de tiros Y un tal Que podrían indicar Que Kerr Diga Te toca chaval Jonathan Y si Kerr Hace eso Vamos a ver El nivel del cohete Perfecto ¿Vale? Sí, sí Te ha gustado esta ¿verdad? Esta me ha encantado Que a ti te gusta Kuminga Sí, sí Muy bien En fin Vamos con la tercera Seguimos Los Spurs Serán equipo de play-in Buque o no Esta también es fácil No tiene mucha Bueno Lo que tiene es Muchos equipos En la señora pelea Es lo que tiene Sí Sí, sí O sea Estamos hablando Es imposible lo este Ya luego veremos en la guía Y haremos luego pronósticos y todo Pero Simplemente recitándoos La clasificación De la temporada pasada Oklahoma Denver Minnesota Clippers Mavericks Phoenix Son los que quedan En los seis primeros Sí En play-in quedan Pelicans Lakers Kings Warriors Y fuera de play-in Rockets Jazz Grizzlies Spurs Y Blazers Pasa lo que pasa Casi todas las temporadas Que es que hay muchos más equipos Que piensas que van a ser mejores Que el año pasado Que equipos que piensas que van a ser peores Que el año pasado Y los que piensas que van a ser peores Que el año pasado Muchos Piensas Aunque sean peores Les debería dar Para quedarse arriba ¿No? O no O no Claro Víctor Víctor Wem Van Yama Devin Basel Keldon Johnson Harrison Barnes Chris Paul Stefan Kassel Jeremy Sohan Trey Jones Trey Jones Este es un poco el equipo Del que estamos hablando Que ya sabéis que Bueno a mí me ha gustado Como se han movido este año Se han movido muy bien Pero claro Es que la competencia Tío Es feroz Yo voy a decir que no Voy a decir que no Porque es que estoy viendo ahí O sea ¿Cuántos equipos hay peores? Voy a O sea Oklahoma Denver Minnesota Clippers Mavericks Sands Pelicans Lakers Kings Warriors Rockets O sea Los Rockets se han quedado fuera ¿Vale? Sí Con lo cual Tendría que ser San Antonio Mejor que Portland Memphis Que ya eso No bueno Memphis yo es que lo cuento en otra liga Pero bueno Claro O sea Tendría que ser mejor que Portland Que Utah Que Houston Y que otro equipo más De esos que os he leído O sea De Memphis Warriors Kings Lakers Pelicans Sands Mavericks Clippers Hay equipos que van a Esto pasa siempre Siempre hay dos o tres equipos Que ahora no lo vemos Pero que se van a pegar un palo monumental Por cualquier cosa Por una lesión Por no sé cuánto Y van a hundirse Pues como se hunden Memphis El año pasado Los Clippers por ejemplo Se lesiona a Kauai Pasa algo con Harden Y pueden acabar Como Memphis Pero claro Eso es difícil de ver ahora mismo No sé si como Memphis Es difícil Eso ahora mismo no se puede ver No se puede leer Entonces como no se puede leer Con lo que hay sobre la mesa Yo diría que no Yo también Yo diría que no Yo también diría que no Estamos bastante de acuerdo Estamos alineados Estamos alineados Bueno hemos No he estado alineados en una Sí Pero bueno Estamos bastante bien Siguiente Vamos con la siguiente Cuarta Cuestión que te presento Sacramento Kings Condemar de Roussan Será el equipo revelación En la conferencia oeste Y llegará a 55 victorias ¿Buke o no? La temporada pasada Ganan 46 partidos La temporada anterior Fueron terceros Pero ganaron 48 partidos 55 victorias Es Pues eso Nivel Minnesota Minnesota El año pasado Minnesota Denver Oklahoma Los tres superaron Las 55 victorias Voy a decir que no Voy a decir que no Me pega A ver ponme la clasificación Ahí otra vez Para que la vea Un momento por favor El año pasado Acaban novenos Jugando play-in Con 46 victorias Pero bueno El año anterior Con 48 victorias Fueron terceros O sea no te guíes Tanto De la clasificación Ahí porque Me pega Ahí me pega Que lleguen a 50 victorias Voy a decirlo Sí eso podría ser Me pega que lleguen a 50 victorias Eso lo he pensado Pero es que 55 55 son muchas 55 son muchas Pero me pega que lleguen a 50 victorias Los Kings este año No sé cuál es la última temporada De 50 victorias de los Kings Pero Pues hay que remontarse Querido amigo A la temporada 2004-2005 Fíjate Fíjate si hay que remontarse O sea Haría 20 años justos Qué bonito Ahí hacen Desde la temporada 2000 A la temporada 2005 Ahí hacen Una, dos, tres, cuatro Cinco temporadas seguidas De 55 61 59 55 50 Luego ya De distra de años Ahí me pegaban 50 No 55 Estoy de acuerdo También Vale pues ya está Seguimos alineados Última cuestión Última Pero tengo un bonus Pero venga Última cuestión Los Lakers serán mejores que los Clippers Buque o no No sé qué es esto que estoy haciendo Una avispa Sí Algo que vuela Es que Es que son dos equipos Porque claro Si me dices Que hay uno de los dos Que sé lo que es Bueno Pero es que no sé lo que es Ninguno de los dos Es verdad Es particularmente jodida Esta Porque además Los Lakers Con Red y todo Es que bueno O sea Yo no me fío de los Clippers Tío Voy a decir que los Lakers Son mejores Yo tampoco Si te acabo de decir Que me podría pegar Que acaben como los Grizzlies Este año Yo creo que no tanto O sea Sin Paul George Que pasen un par de cosas Mal pasadas Es el primer año Del Intuit Dome Sí Del nuevo El nuevo pabellón La nueva estética Todo Vamos a ver La estética que nos copiaron Nos copiaron Por otro lado Digámoslo Estamos en juicio Estamos ya en Sí Yo tampoco tío Pero Por eso Porque no No me fío de los Clippers No me fío de Kauai Es que no me fío De el señor Más importante Del equipo No me fío Que vaya No de que juegue bien o mal De que esté Porque no está Entonces si no está Juego 70 partidos El año pasado Kauai Sí Pero luego Luego dejó de jugar Luego no Y ahora no ha ido Con la selección O sea A saber A saber Ya os dije que me pegaba Que dijera Kauai Leonard Mira Me retiro Se acabó el baloncesto No puedo más Tampoco me fío de los Lakers Yo tampoco Pero bueno Pero me fío más He mirado la plantilla de los Lakers Y he de confesar A ver ¿Quieres refrescar un poco? Si quieres la miro y la refresco Sí Sí He de confesar Que mirando la plantilla de los Lakers He pensado Que es un equipo Que aún sin tocar nada Porque no han tocado nada Creo Que deberían ser mejores Que el año pasado Es verdad que los años pasan Creo Para LeBron James Creo Who knows Creo Pero Tuvieron varias lesiones Que yo creo que fueron muy importantes La temporada pasada Más importantes De lo que parece En cuanto a La capacidad de competir Del equipo Me refiero a Vanderbilt Me refiero a Gabe Vincent Creo que son jugadores Sí LeBron lo dijo mucho Que con un rol Importante Podrían cambiar bastante El nivel de intensidad Bueno Que podrían mejorar al equipo En cosas que a lo mejor No son tan estadísticas Pero que Ayudan bastante al funcionamiento LeBron James Anthony Davis De Angelo Russell Por cierto Último año de contrato Veremos Si hay traspasos Si no Bueno Achimura Austin Reeves Vincent Vanderbilt Christie Huchifino Dalton Nett El tirador Christian Wood Cam Reddys Jackson Hayes Bronny James Jay Reddick Yo creo que los Lakers Van a ser mejores Que el año pasado Que no es tampoco Una locura Lo que estoy diciendo El año pasado Hicieron una temporada Bastante regulera Acabaron en el puesto octavo Bueno Yo creo que van a ser mejores Que el año pasado Los Lakers Es que A mi me pasa lo mismo Que el año pasado Que yo sobre el papel También Sabes Viendo esos jugadores Estaban el año pasado Y sobre el papel Me vuelve a sonar Mejor Seguramente mejor De lo que vaya a ser Ya Pero yo me fío también más Respondiendo a la pregunta Me fío más que de los Clippers Creo que quedarán por encima Pero ya está Que tengo un bonus Ah que tienes un bonus Tengo un bonus muy complicado A ver si aparece la avispa otra vez Con el bonus Tengo un bonus Tengo un bonus Muy complicado Y muy divertido creo Ah venga Tengo una lista Tengo una lista de 10 jugadores Joder Vale Vamos a ir rapid fire Venga Tengo una lista de 10 jugadores Que no fueron All Star La temporada pasada Aparte de la avispa Pero sin sonido Es una avispa posada Eso es Preparada para Para jugar su partido Son 10 jugadores Que no fueron All Star La temporada pasada Y el buque o no es Si van a ser All Star Esta temporada Me encanta Me encanta Me encanta Venga Porque es a nivel sensaciones Claro Y rápido No se va a poner Hacer cuentas Ni nada Vale Rápido Voy a dejar que lo digas tú primero Y yo luego lo voy a decir Vale Tampoco lo he pensado Vale En fin Bonus Serán All Star Puntos suspensivos Alperen Sengún Si Buque Kyrie Irving No No buque Víctor Wembañama Si Buque Demar De Roussan No No hay buque Coinciden en todo Jamal Murray No No hay buque Chet Holmgren No Buque Puede ser Puede ser Perfectamente Bradley Bill No No hay buque Jamorant Si Buque Bucazo Buqueral De John DeMurray Que juegan los Pelicans No si te acuerdas Si No No hay buque Y Sion Williamson Yo voy a decir que tampoco No lo creo O sea Me salen No lo creo Me salen Sengún Wembi Y Chet Y Morant Cuatro Nuevos Dudo mucho con Kyrie Porque Si yo también he dudado Pero Es verdad que el Kyrie Modo playoffs Me ha llevado a pensar que no Porque es un jugador Más de equipo Y más de lo que necesites Un día 8 puntos Y al día siguiente 30 O sea depende un poco de tal Y ese jugador Es difícil Que termine siendo el star Por números digo Porque al final hay que hacer mucho número Pero luego he mirado estadísticas De la temporada pasada Y Kyrie el año pasado No suele estar por muchas cosas Y tal Por partidos Y movidas Pero Kyrie hace más de 25 puntos El año pasado en temporadas regulares Es que es un tipo Con un talento tan bestia Yo creo que hay dos Que dependen De dónde está el equipo Cuando hay que votar Porque Bueno Chet seguro Claro Chet y Kyrie Porque si Dallas Por lo que sea Bueno y Sengún Seguramente también Pero bueno Bueno pero a Sengún lo puedo ver Como el all-star del equipo Claro pero el equipo Tiene que estar en posición De tener un all-star Si pero que de Dallas Y de Oklahoma Ya va a haber un all-star Entonces para que haya dos Si van Si Oklahoma y Dallas Van primeros Cualquiera de los dos Va primero Puede serlo Puede ser que sean dos Si van Empiezan mal la temporada Y van quintos Pues igual van dos De otro equipo ¿Sabes lo que te digo? No te he metido a Jonathan Kuminga Aquí tío Porque va a serlo Vale Amigo mío Familia Nos vemos Que vaya bien Cuídense mucho Chao Os queremos